Se vienen cosas muy interesantes en la lucha entre China y Estados Unidos. Todo esto después de que el gobierno gringo de Donald Trump le ordenó a las empresas estadounidenses no hacer negocios con Huawei. Una de las cosas que primero está afectando a esta empresa tecnológica es que Google no va a permitir las nuevas actualizaciones o sistemas operativos a estos teléfonos. Como quien dice, los teléfonos ya caídos, ya están caídos. Los que ya tienen el sistema operativo seguirán recibiendo las actualizaciones, pero no será lo mismo con las nuevas versiones de Google. Hoy veremos cómo esta lucha entre las empresas tecnológicas en realidad es algo secundario a lo que se viene, que es este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, en donde habrá muchos daños colaterales. Entre ellos la empresa tecnológica Apple, dueña de los iPhones, quien lleva en la bolsa estadounidense de valores una racha de 13 sesiones en pérdidas por la gran dependencia que tienen con los fabricantes, con los proveedores chinos. Y esto aderezado con las grandes ventas que tienen los iPhones en China. Sin embargo, ¿de qué manera podría contraatacar China a Estados Unidos? ¿Cuál es la nueva empresa que tiene en el radar Estados Unidos para perjudicar a los orientales? ¿Cómo se pueden ver afectados los bolsillos, no solamente de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, sino también de nosotros como mexicanos? Todo eso junto con las diversas lecturas políticas, memes y, por supuesto, nuestras conclusiones. Aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos grandes afectaciones. Lucha comercial entre chinos y gringos le pegará a los iPhones y a nuestros bolsillos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Time? No sé si muchos de ustedes hubieran visto o no este meme, el cual dice... Cuando te acabas de encharcarte con un Huawei a 48 meses y te enteras que rompieron relaciones con Google... Y ahí se ve todo triste este muchachón. Pero bueno, fuera de los memes, en realidad hay hechos muy interesantes que están sucediendo en el mundo entre esta disputa entre no solo empresas tecnológicas, sino entre países. Pero miren, para estar en contexto, valdría la pena recordar que todo esto comenzó precisamente con esta noticia, la cual está titulada... La guerra comercial no termina con Huawei, empieza con Huawei. ¿Y por qué? Porque hay varios puntos sobre la mesa. Por una parte, Donald Trump, por medio de su presidente, con cabezas de chichicuilote, podría estar muele y muele un poco más a los chinos, temiendo ahora que puedan bloquear a la empresa Hikvision. Esta empresa, para muchas personas, no les es tan conocida. Sin embargo, son importantes porque son fabricantes de un gran número de cámaras y dispositivos de videovigilancia. En el mundo son de los mayores fabricantes a nivel mundial. Y por lo tanto, podría llamar la atención el hecho de que Donald Trump arremeta con esta nueva empresa, porque ya la tienen en la mira. Por otra parte, el gigante asiático, es decir, China, podría darle a Estados Unidos o a Trump en específico, donde más le duele. Y no me refiero a los gumaros, sino que me refiero a los productos tecnológicos como iPhones, a las armas y a los vehículos eléctricos que necesitan materiales chinos, los cuales el gobierno chino podría bloquear, que sean exportados o negociados con Estados Unidos. Y eso pondría en serios dolores de cabeza para nuestros hermanos los gringos. Y mucho ojo, también aquí se señala, esta batalla comercial entre las mayores potencias comerciales recién comienza. Ojo, este artículo es publicado por el sitio especializado Mercado 2.0, el cual tiene mucha autoridad y prestigio en el tema del marketing. Y está Capricornio, mi querida familia, porque el gobierno de Donald Trump, por medio de su presidente, o está más loco que una chiva, más de lo que pensamos. Pero puede esto arreciar, esta disputa, esta rebatinga, porque ya se ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos está analizando la posibilidad de imponer sanciones similares a las impuestas por Huawei a esta firma clave para China, que es Hikvision. Y ojo, aunque muchas personas les digo que no nos parezca tan común o tan familiar esta marca de videovigilancia, sí es muy importante para China, porque nada más y nada menos, China tiene el 42% de las acciones de esta empresa. Y esta empresa, pues no es cualquier changarrito, está valuada en 37 mil millones de dólares. Por lo tanto, si se le pone a Hikvision en la lista negra, como se hizo con Huawei, esto obliga a que ninguna empresa estadounidense haga negocios con Hikvision, y a esto se podrían estar sumando algunos otros países, como pasó con Huawei, con el caso de Australia. Y por lo tanto, China no se va a quedar de manos quietecito, como si fuera una momia. Tiene más de perder Estados Unidos, el gobierno gringo, en específico Donald Trumpetas. ¿De qué manera les puede pegar? Aquí veámoslo de forma literal. China explora variantes para pegarle a Trump. Una de estas opciones es por la parte tecnológica militar. ¿Qué podría hacer el gigante asiático? Les podría prohibir las exportaciones de metales de tierras raras a Estados Unidos. Estos elementos que abundan en la vasta geografía china son vitales o fundamentales para la producción de componentes que impulsan a los vehículos eléctricos, en los sistemas de audio, en las cámaras de iPhone, y ayudan a las armas estadounidenses a alcanzar sus objetivos. Los elementos muy poco conocidos, más allá de los químicos, geólogos y fabricantes especializados, son predominantemente extraídos y refinados en China. Y mucho ojo, vean estos tres grandes sectores estratégicos, el sector de las armas, el sector de los carros eléctricos, por supuesto el sector tecnológico por medio de los celulares y por supuesto en los iPhones. Es una marca emblemática para Estados Unidos por ser la que tiene mayor valuación o mayor precio respecto a todas las demás marcas que existen en Estados Unidos. Por todo esto es que les digo a mi querida familia Nopal Times que el futuro no es nada alentador. si siguen con esta rebatinga entre un país y otro. ¿Saben familia? Es muy curioso, irónico. ¿Cómo le están saliendo? Se están saliendo de control las cosas para Donald Trump y simplemente antes de que el gobierno chino esté anunciando medidas en contra de los iPhones, en contra de Apple, ya los propios inversionistas, el propio sector tecnológico está muy nervioso. Tal es así que podemos ver este título publicado en el país. Y si China se venga con el iPhone, todo lo que Apple puede perder en esta batalla contra Huawei. Y también podemos ver como ya existen incluso estimaciones. Lo podemos ver en este diario El Independiente en donde mencionan, alerta Apple, la batalla comercial con China le podría costar 13 mil 800 millones de euros. Una cifra sumamente fuerte. Debemos ser conscientes que se puede ver súper afectada la empresa de la manzana, porque como les decía, tiene muchos proveedores que son chinos. Aquí podemos ver este dato muy interesante, mi querida familia. Si Trump ha impedido las ventas de los dispositivos Huawei en Estados Unidos, CGPIN podría hacer lo propio con los iPhones, solo que Huawei no está presente en el mercado americano. Apple, en cambio, obtuvo en 2018 más del 15% de su facturación en el gigante asiático. Tampoco sería algo descabellado. No hay que olvidar que Google, Facebook o Amazon están vetados en el país asiático. Apple es, en realidad, una excepción de la regla. Y ese caprichito o decisión de Donald Trump de cuidar la soberanía de su país, bloqueando a Huawei, como les digo, por lo pronto, podría llevarse entre las patas a Apple con 13 mil 800 millones de euros. Esto fue estimado por la firma Goldman, quienes advirtieron que las represalias por parte de las autoridades chinas podrían restarle al fabricante de iPhone un 29% de su beneficio, de sus utilidades, de su marmaja. Por eso, las acciones del fabricante iPhone acumulan un retroceso superior al 13% en 13 sesiones, que han transcurrido desde que Trump sorprendió al mundo al avisar de la aprobación de nuevos aranceles a las importaciones chinas. Un dato que nos muestra cómo el gobierno chino sí puede tener de los gumaros o de los gemelos a Apple o a iPhone, lo tenemos en este párrafo en donde se señala. Sin embargo, sí que se advierte la fuerte dependencia de China en la cadena de suministro de Apple, incluido el ensamblaje final de los iPhones, que se hace a través de Foxconn. Y mucho ojo, esta empresa china, Foxconn, es la que hace el ensamblaje de los iPhones. De ahí la gran importancia, mi querida familia. Al ser una empresa china, Foxconn, la que hace el ensamblaje final de los iPhones, por eso están muchos no solamente preocupados, sino sudando la gota gorda. Por otro lado, aunque ha sido menos popular o menos comentado, pero también una industria que se va a ver afectada es la de los videojuegos. ¿De dónde sacamos esto? Pon mucha atención. Publicó el sitio Tierra Gamer. Los videojuegos serían afectados por la batalla comercial entre Estados Unidos y China. Las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos van más allá de solo sancionar a Huawei, pues contemplan sumar un impuesto adicional a los electrónicos que vengan desde el país asiático. En una reciente publicación, el sitio japonés Nikkei hizo notar que las políticas del presidente Donald Trump sumarían un 25% en impuesto a los Nintendo Switch, volviendo los más caros. Esto complicaría el panorama para la consola japonesa, ya que se esperaría una disminución en las ventas. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Por si se la pasan ahí todo el día jugando sus videojuegos, tienen algún hijo chamaco, vayan avisándole a su bolsillo. Por otra parte, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver algunas de las diversas reacciones que se generaron en redes sociales sobre este tema. Por ejemplo, publicó este usuario, el veto de Huawei elevará un 15% el precio de los móviles y Apple, que fabrica sus iPhones en China, tendría que cobrar un 20% para compensar el mayor costo de la producción nacional si decide fabricarlos en Estados Unidos. Entonces, ¿a quién beneficia el proteccionismo? ¿A los usuarios y a su bolsillo? No. Por otra parte, Flor de Campomo dijo, Si sabemos el veto de Huawei en Estados Unidos por tecnología 5G, no es porque ofrezcan un mal producto, sino por la batalla comercial o lo que viene siendo la disputa tecnológica. Creo que deberían dejarse de sus mamáis y decir que iPhone, Samsung, etcétera, son mejores. ¡Ay, por Dios! ¡Wow! Sin palabras. Finalmente, también tenemos este interesante comentario de Rodol, quien dijo, por supuesto que es una batalla comercial. Huawei está instalando toda la red 5G en Europa y desplazó a iPhone del segundo lugar en ventas hace rato. ¡Wow! ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Así mismo, me gustaría hacer un breve recuento de los mejores memes que se generaron en redes sociales por el bloqueo de Google a Huawei. Vamos a verlos y déjame en los comentarios cuál te parece mejor. Respecto a este tema, nosotros opinamos que en realidad los afectados terminarán siendo los consumidores. Como esta inclusión en la lista negra que está haciendo el gobierno de Estados Unidos a Huawei va a terminar perjudicando el bolsillo de muchos consumidores tecnológicos. Y también, de paso, se estará llevando entre las patas a iPhone y a muchas otras empresas gringas. Así mismo, sin ánimo de caer en las compras desesperadas, en las compras irracionales, siendo conscientes de que van a subir el precio de los videojuegos y de los teléfonos celulares o de los productos tecnológicos como los iPhones. Si alguno de nosotros tenía pensado comprar algún teléfono como el iPhone que se ensambla en China, aunque es de una marca estadounidense, vale la pena comprarlo ahora, porque muy probablemente va a aumentar el precio con toda esta batalla comercial entre China y Estados Unidos, que a muchos países nos llevará entre las patas. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que Donald Trump dé marcha atrás a la batalla comercial contra China al ver los muchos perjuicios que va a tener su país? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que no des tu valioso like, pero sobre todo, comparte nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! ¿Por qué ustedes lo pidieron? Hoy platicaremos sobre la carta que le mandó Felipe Idrín Calderón al presidente López Obrador, en donde le pide casi casi con música triste, escarcha de nieve y toda la cosa, una limosnita por el amor de Dios. Se dejó Calderón ver incongruente, pues por un lado se dice pobre necesitado y por otra parte recordemos que durante el año 2018 envió a su hijo Junior Ruiz Felipe al Mundial de Rusia, en donde como sabemos esos viajes...